En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al principio de este día, sálvanos hoy con tu poder para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestros pensamientos, palabras y acciones, se dirijan al cumplimiento de tu santa ley. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, muy buenos días. Hoy es domingo. Hoy es nuestro día fantástico, maravilloso de encuentro. Encuentro contigo, encuentro con los hermanos, encuentro en la fe. Hoy es tu día, el día para ti, el día del Señor, el día tuyo, Señor. Y por ser tu día, pues es también el día para nosotros, porque es el día en que nosotros disfrutamos más de poder estar contigo. Un día fantástico para sentirnos familia, no solamente familia de sangre, sino familia en la fe. Familia de personas que se aman y que te aman a ti, y que sienten el amor de los seres queridos, pero también el amor en la fe. Y esa familia se extiende los domingos. Ese amor de familia se hace grande los domingos. Hoy es un día en que cada parroquia ha tratado de preparar lo mejor posible para poder hacer que las celebraciones eucarísticas sean lo mejor que se pueda. Que tu palabra, Señor, llegue a todos. Todos los sacerdotes están preparados con su predicación para poder hacer llegar ese mensaje que tú nos dejaste allí en el Evangelio para hacerlo llegar a todos. Te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos con todo nuestro corazón. Te damos gracias por todos los domingos que nos vas a regalar. Cada domingo que pasa, vamos viendo cómo la vida pasa. Es un punto de referencia especial para darnos cuenta cómo la vida va transcurriendo. Tú nos has regalado un tiempo de existencia en este mundo. Y ese tiempo va pasando. Hasta que podamos llegar a la vida eterna contigo. Todos los domingos celebramos tu santa resurrección. Y nos alegramos contigo y en ti. De que estás vivo y estás resucitado. Y que esa es nuestra vida y nuestra esperanza. Que ningún católico se quede hoy sin ir a la sagrada Eucaristía. Con toda su mente, todo su corazón, todo su cuerpo, todo su ser, metido en la celebración. Te pedimos, Señor, como todos los domingos, por aquellos que sufren. Incluso aquellos que sufren de no poder ir a misa. Porque sí quieren ir, porque te aman. Porque lo disfrutan, porque lo sienten. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llenares de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor a todos los bendigan. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Feliz día y bendiciones para todos.